Leerles Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 esta fue la palabra que Moisés le dijo a Josué Heredándole su puesto para que él fuera a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida Dios mismo será tu guía le dijo Moisés y te ayudará en todo Él jamás te abandonará pero le dice lo que tiene que hacer para que Dios haga su parte Echa fuera el miedo y la cobardía Moisés le dijo yo quiero que sepas como Dios estuvo conmigo estará contigo Pero una de las claves le estaba diciendo Moisés a Josué del por qué Dios me ha respaldado Es que yo nunca he permitido que los temores me dominen De nada hacemos saber que Dios está con nosotros que él nos va a guiar que él nos va a ayudar Pero si en la vida tenemos miedo y escucha al que le toca echar fuera el temor no es a Dios Te toca a ti echarlo fuera al que le toca sacar la cobardía de su corazón es a ti no a Dios Por eso Moisés le dice hey echa fuera el miedo y la cobardía Cuando Moisés le dice a Josué que echará fuera el miedo y la cobardía Es porque de repente Moisés como su líder podía ver en la conducta y en el comportamiento de Josué Que tenía muchas cualidades pero que de repente en su corazón podía ver que él tenía un poco de miedo Pastor es pecado tener miedo no es natural tener miedo Todo lo nuevo nos da temor lo que nunca hemos hecho nos da temor es natural El problema no es tener miedo el verdadero problema es no enfrentar el miedo Y la forma de enfrentar el miedo es sacándolo de nuestro corazón El miedo y la valentía no son compatibles como no es compatible la luz y la oscuridad Entonces para que haya luz no tiene que haber oscuridad y para que haya oscuridad no tiene que haber luz Para que haya valentía se tiene que haber ido el miedo para que no exista la valentía tiene que existir el miedo Entonces quiere decir que cuando, quiere decir que cuando estamos en modo cobardía Es la oportunidad para entrar en modo valentía La valentía vendrá cuando la cobardía está en la oportunidad para ser valientes Ahora el miedo y la cobardía nos toca como decía anteriormente a nosotros echarlo fuera Y quiero hacerles una pregunta a todos los que están ahorita recibiendo este mensaje ¿Qué futuro tú te imaginas? ¿Qué futuro imaginas para los próximos días, meses y años? Si en ese futuro está Dios imagina un buen futuro Pero si en ese futuro Dios no está imagínate el peor futuro Hechos capítulo 13 versículo 22 Pon atención porque aquí el mensaje se pone interesante Quitado este está hablando Pablo le levantó por rey a David Quitado Saúl Dios levantó por rey a David De quien dio también testimonio diciendo He hallado a David hijo de Isaí un varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Dios vio en David el corazón valiente que Dios mismo tiene Y esto me encanta Dios anda buscando hombres y mujeres que cuando vea su corazón Vean el espíritu de valentía que Dios mismo tiene Dios no vio en David un corazón por un tema de moral Porque sabemos que David falló en su moral Dios no vio en David un tema de corazón espiritual Dios vio en David un corazón valiente como el corazón que Dios tiene Porque los hijos debemos de parecernos al Padre Y si hay algo que el Padre tiene es valentía Tiene tanta valentía que mandó a su hijo a morir una cruz Por cada uno de nosotros la valentía de Dios se demostró en una cruz Y cuando Dios vio a David vio un hombre que no iba a desmayar Que no se iba a dar por vencido que a pesar de que iba a cometer errores Se iba a arrepentir iba a seguir adelante que iba a enfrentar sus miedos Y por eso Dios lo encontró y lo usó Para escucha esto para hacer lo que Dios dice tenemos que ser valientes He hallado un hombre conforme a mi corazón quien hará lo que yo quiero Mírame prema atención hacer lo que Dios dice conlleva valentía ¿Por qué? porque por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentar la crítica de la gente Por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentar la traición de las personas Por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentarnos contra los sistemas de la tierra Que muchos de ellos están contra el deseo de Dios Por hacer lo que Dios dice tendremos muchas veces que exponer nuestra vida Por hacer lo que Dios dice muchas veces tendremos que enfrentarnos En contra del sistema de esta tierra Y este es el tiempo que Dios necesita encontrar a los David Que sin importar lo que está pasando en el mundo Tienen el corazón valiente para decirle Dios Yo voy a hacer la voluntad que tú necesitas que yo haga Lee conmigo Romanos capítulo 12 versículo 2 No se amolden al mundo actual esto es para los valientes Si no se han transformado mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta tú sabes que se necesita valentía Para salirse del molde del mundo dice no se amolden al mundo Y un valiente tiene que salirse del molde Hoy todo mundo quiere que nos amoldemos Recuerda que los gobernantes de las naciones Enfrentan los problemas de la tierra conforme a su razonamiento Los hijos de Dios enfrentamos los problemas de la tierra Conforme a la palabra del creador de todas las cosas Y un valiente le tocará en algún momento salirse del molde Pedro estaba en la barca y por estar en la barca Estaba en su zona de comodidad pero por salirse del molde Caminó sobre las aguas Sadrán, Mesad y Abednego por salirse del molde Caminaron en medio del fuego Daniel por salirse del molde Caminó en medio de los leones Prepárate Dios nos va a poner en plataformas Donde va a exhibir a su pueblo A sus empresarios y a su iglesia Porque no nos quisimos amoldar al sistema de esta tierra Porque el corazón valiente Es aquel que hace lo que Dios necesita que hagamos El apóstol Pablo se ponía a predicar en una plaza Y lo apedreaban Pero como él tenía un corazón valiente Lo tomaban los hermanos, le curaban las heridas Y al otro día Pablo estaba de nuevo en la misma plaza Predicando No es tiempo de acobardarnos No es tiempo de ponernos la vestidura de Saúl Para escondernos detrás de una posición de religión Es tiempo de ponerse la vestidura de un pastor Llamado David y enfrentarlos Goliath Y salirnos del molde Saúl le decía David tú no puedes Tú eres un pastor de ovejas Y David decía es que yo me salí del molde Hace mucho tiempo cuando venía un oso Cuando venía un león Yo lo enfrentaba un pastor del molde Salía corriendo pero un pastor de ovejas Que se salía del molde Enfrentaba osos y leones Y los osos y leones que hemos matado En el silencio Dios lo va a hacer Para que matemos gigantes en lo público Yo profetizo sobre visión de impacto Que viene un tiempo de avance De crecimiento, de exhibición De milagro, de unción Como nunca antes en la historia Porque se levantan Los corazones valientes Los corazones valientes Los corazones valientes